Cada suelo con la camisa nueva, que tú volaste el rojo ayer, me agarrará la muerte si me lleva, y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros, y a te guardar sobre los lujeros, y así me aleman y están presentes en nuestra paz. Si te dicen que caíme tu y al puesto que tengo aquí, volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz, y traerán prendidas y corosas las flechas de finía. Volverán en la primavera, que por cielo tierra y mar se espera, arriba, espalda, salen de, que en el palo me empieza a ver. ¡Una grande libre presente presente presente! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video